Yeah, 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 oh Yo, Jorge Herrera está en las máquinas Yeah, el AP AP en el vampiro, de pro a popa Yo, me dicen AP, Ampa Che Ampa, ese es mi Aki Tengo todos mi chakra alineado y practico Reiki Me gustan los licores dulces como el amaretto Y estar montado en un toque rapeándole a todo un ghetto Mande, y tenga cuidado con quien usted ande Que así como mi clante aquí la cultura se expande Desde aquí hasta los andes, voy con el afán De sacar del medio a todo aquel que se cree el más grande Y guapo, disque, son unos capos Y se crecieron después que vieron el cartel de los sapos Ven como los atrapos, ya ven como les capo Esa lengua venenosa que tienen de muñeque trapo Escapo de los gazapos y me derrapo En el beat es decir que mientras más canto más me destapo Sigo pegando éxitos como hace guapo En cambio tú, naco, sigues siendo harina del mismo saco Si no hay paper, pela por la pipa y el pedo Yo busco un papel en el patio y pues pégalo como puedas Antes que los police pongan la peluca Empieza el peo y tengamos que bajarnos con otras lucas Soy el soporte, el transporte, el pasaporte De la poesía en movimiento y todos sus acordes Mi vibra es fuerte como la montaña azorta Y voy haciendo nombres sin estar copiando a los del norte Si va a meterse a raperos su gran no aporte Será mejor que se comporte y la misión no avorte Siga cantando y no critique mi consorte Sé que cuando usted pensaba en rapear ya yo grababa con la corte Si pudiera o si dinero tuviera Montaría una disquera pero de solo música rapera Le diera la oportunidad, besos que esperan Por grabar un disco y no han podido porque le han puesto barrera Entonces hasta que me muera, hasta que me salgan ojeras Pa' ver si se enteran que aquí también se le mete de vera Aguila 1 cambio y fuera Esta es mi carrera y no la cambio si me ofrezcan la ciudad entera En mi currículo millones de versículos Que entran como un virus y se alojan en tus ventrículos Si te montaste en el vehículo para hacer el crítículo Es mejor que te quedes en tu cubículo El textículo es lo que hay que tener Para poder proceder sin pararse en ningún artículo Si me afina mucho fue mi primer capítulo Y ahora afinando es el título de este gran fascículo Estoy de vuelta en rotación Repartiendo mi segunda edición Ahí les va otra dotación Tu sabes que no hay comparación guasón Pisa el botón y verás quien lleva el timón de esta tripulación Este es mi rap de distribución musical Ni allá en la web conseguirás algo tan lirical Ni que me coloquen un bozal Podrán frenar este animal que va a seguir peleando hasta el final Como quieren respeto si nos respetan Graban parte maqueta y se creen los más boletas Y yo bien caleta vacilándome el beta Dando una gireta con el aipo y en camiseta Otra faceta ya ves como te beso Ese tipo de excentricidad de las aborrezco Me conformo pa' los refrescos Y con la bulla que siempre hace mi público Tengo rapper cuando aparezco En Greycon Aquí no hay parentesco Esto es único como la arquitectura de Ciudadanesco Honor a quien honor merezco Cuando escribo amanezco Así que si en el pico se lo agradezco Me mezclo El ron con la miel y el limón Le pongo sal a lo que le falta sazón Deja que baje mi chasón Y dime pa' dónde va a estar cogiendo uno más Con esta pelazón Y con tanta matazón Ya no provoca a veces ni asomarse en el balcón Tengo que bajar callejón a matar chicharrón Pero la vecina se enoja motina Cuando en su casa le pegue el pestón Y empieza el sermón Que si tú, que si esto Y eso es lo que me hace escribir esta clase de texto Protesto Contra ti, contra el resto De la gente que está en contra de lo que manifiesto Por supuesto Que esto es Desde que me levanto hasta que me acuesto Saben que soy honesto Y que mis rimas hacen efecto Y hay el porqué de tantos adeptos a mis proyectos 2010 Año de las restricciones Foco de infecciones Contamina nuestros corazones Preocupaciones de legiones Que esperan por sus pensiones Utilidades, arreglos, aguinaldo y prestaciones Grandes, pequeñas y medianas empresas Atraviesan por una situación Que un día les pese y les estresa Si Venezuela es un país rico ¿Por qué hay tantos pobres? Por ahí pidiendo cobre Y comiéndose lo que sobre En los platos de adinerados El sector privado El bosque encantado Donde todo es computarizado Anuncios y vallas publicitaria En cada esquina De forma mezquina Es lo que domina Esto es tortura china Firma, firma Aquí pa' peleos Pero de aquí no veo Qué es lo que hablan Qué es lo que hacen Y negocian esos feos Viven en un sorteo Que si este aquel otadeo Y en mi barrio Ya va una semana Que no pasa el acero No hay empleo Y hay que generar fuentes de ingreso Los tropiezos Y el arco proceso Hacen lento el progreso Ceso Se esparcen en suceso ¿Y qué ganan con eso? Si ya sabemos que el ratón Se sigue robando el queso tieso Se postulan Se curamentan Y tienen dólares en la cuenta Por si mañana algún otro peor revienta Toditos son una osamenta Y si les canto este Es pa' que sepan Que pa' sumar la musia Conmigo no cuentan Antemorizan Desestabilizan Nos liderizan Y se parcializan Y hasta paralizan La situación Mundo de hábitos Depravación Sobrepoblación Más líneas de expresión En la civilización Clima de encepticismo Ya no hay humanismo Sino organismos Llenos de cinismos Y de mecanismos Alta tasa de intereses Se entorpecen Y empobrecen Desaparecen Lo que nos queda Y enorgullece Quieren toda la piñata Más los cotillones Sacos y corbatas De ladrones Peones de otros mandones Como en sus manos Está el futuro del planeta Nos etiquetan Y es por eso Que la AMPA Les clona las tarjetas Y esto no es un beta Es un beta Acá Esta que estalla Otra guerra De nuevo Por allá en Sudán Son tiempos violentos Tiempos de debates En el parlamento Enfrentamientos Y acontecimientos Dejan descontento 2010 Año de las regulaciones Foco de infecciones Contamina Nuestros callejones Especulaciones Manipulaciones Crean confusiones Divisiones Como siempre Las mismas programaciones Se aproxima Acerca el capítulo final Y sigue reinando El terror En la ciudad capital Las iglesias Se reúnen Conferencia episcopal Tan tan asustados Que ya no lo pueden Ni disimular Busco mi instrumental Y rompo el cordón policial Entro a la suite presidencial Y comienzo a rapear Y les digo Que gracias a su fucking Forma de pensar La seguimos pasando mal Ya no tenemos Seguridad social Tú y de retiro espiritual No darán con mi paradero Ni dañarán Mi integridad física Y salud mental Si es gaseta oficial Que esta vida es circunstancial Entonces me haré sentir Dentro del territorio nacional 2010 Año de las restricciones Foco de infecciones Contamina nuestros corazones Preocupaciones de legiones Que esperan por sus pensiones Utilidades Arreglos Aguinaldo Y prestaciones 2010 Es el quilombo La rima de cuatro aspas En complicidad con Nico De reír De reír De reír Dilo Epa chamo loco Esta va pa' ti De parte de la Pache Las menas city Zona aledaña Que está a nivel de las montañas Tiene sus cosas Y tiene sus mañas, bodegas, casas, kioscos, una parada de autobuses Y un campo de béisbol que en la noche enciende sus luces Le da color al mirador, donde la gente hace deporte, fuma, descarga y bebe licor Frente al naranjal, foquimódulo policial y más arriba colegio americano e internacional Por el otro lado, los callejón son más cerrados y no se puede andar mucho por ahí Si se estén problemados, se pasa trabajo, pero siempre hay un atajo como todo Cada sector tiene sus altos y bajos y no has visto nada Lo más boneta es la parada, que está conformada por otras quince barriadas Calles transitadas, muchas subidas y bajadas, muchas miradas cruzadas, todo aquel en su jugada Farmacias, licorería, polleras, pescadería y agencias de lotería Los mototaxis, los taxistas y las peluquerías, las tacas del club hípico y las carnicerías Están las quincallas y las librerías, los talleres de carro y las panaderías También hay ferretería, etcétera, que un movimiento, que un trance, todo el año, todo el día Están los perreros y el pinchero, la iglesia con su clero, los dispensarios y los matraqueros Que si no le hablas claro se te ponen fiero y hasta son talambucios que te dejan sin dinero El blanco, las duras, las piolas, el gallo, el pop, el jarabe, las ribo, las hayo Todo el mundo agarrando aunque sea fallo y los jefes con su lacayo jugando caballo No presumen de pistola pero las hay, son para ellos como para un pelotero su que es by Si no le haces swing a las lay, el onpayita no te la cantes porque nunca estuvo en la zona de strike Los de abajo tienen líos con los de arriba y eso siempre ha pasado desde que se fundó la Bolívar No han muerto, no han sobrevivido, otros están en penales, uno andan por ahí y presentándose en tribunales La planta, el rodeo, Tocorón y San Juan, otro slam, si tuvieras como viven, como están Va a buscarse el van, todo lo que hacen esos man, por eso cuando puedo le mando una tarjeta, una hand one A un hermano que ya ha pagado una gran cana y sueña con este en su barrio tomándose una bucana Llevando una vida cotidiana, pero le trancaron la ventana y no ha vuelto a ver su familia pero sea sus panas Barrios donde una vida empieza otra termina, donde las armas y las drogas son las que dominan Donde la rutina es pararse en una esquina, vender cocaína y si te lanza lleven bambalina Así como se ven cosas malas hay cosas finas, así como hay días de sol hay días de neblina Mi respeto a los barrios en la comunidad latina, en especial en donde vivo yo, las minas Barrios donde una vida empieza otra termina, donde las drogas y las armas son las que dominan Donde la rutina es pararse en una esquina, vender cocaína y si la compras sabes que te arruina Así como se ven cosas malas hay cosas finas, así como hay días de sol hay días de neblina Mi respeto a los barrios en la comunidad latina, en especial en donde vivo yo Aquí en los barrios se vive el egalite Como allí en Jamaica lo hacen los roadway Con una bicha en la mano y en la otra un kingzai Parampan tuetai, por el día y por la nai Yesai, la gorrita combina con unos nai No jines tubito y un suetercito rastafarai Más boletas no hay, así es la cosa en este país Venezuela en pinta, caraca original style No se meta por ahí, que eso está feo Mucho malambreo, mucho peo, mucho kibareo Todo es un video, así es el barrio en pleno apogeo En cualquier momento se apalmar un tiroteo Pariseo, epa chamo loco, dilo, epa chamo malo Al convive ángel, en paz descanse Realidad común, dilo, ponte chillin' Estás en territorio apache, Sanabria Afinando, 2010, 2011 Libby now, dilo Yo, no uso teléfono, no tengo cable, internet, importe un yari Pero de estos es más que usted, yo si ando en mi cicla Rin 20 haciendo cardiovasculares Cantando y llevando mis rap a millones de hogares Muchos pesares y a pesar de eso no hay quien me pare Mi flow se sigue extendiendo como el barrio de petares Centenares de lugares viendo los titulares Y lo único que dicen que esto está grave y que se preparen Autosecuestro en yares, dicen los ejemplares Y que en Colombia usa abuso y que unas bases militares Déjalos que disparen y sigan torturando a inocentes Que algún día pagarán sus males, ¿vale? Negocios ilegales, eso es lo que ahorita más sale Borran los cereales, cavan y venden los minerales Proyectos viales, hacen falta y son esenciales Pero como son tan desleales, se cogen los reales Déjalos quieto que la vida les cobra la factura Se acordarán de lo que decía Pan su partitura Una de las figuras más emblemáticas en la cultura Que luchó por un cambio y compuso radiatura Con bravura, como un saguamura Como un indio en su llanura Que va piano a piano, monte sano y no se apura Tu es otra piel, otra textura, con textura dura De alma pura, te arremete contra los antinatura Se inyectan botos, se ponen glúteos y hacen los senos La nariz, los pómulos, los labios, puro colajeno Se levantan los pálpados y hasta liposucciones Injertan cabello y se hacen un par de reconstrucciones Y todo eso para sentirse bien consigo mismo Y complacer a esta sociedad que está lleno de clasismo Racismo disimulado Si no eres como ellos quieren que sea Entonces te echan pa' un lado y empieza el prejuicio Te clasifican, te tildan, te la aplican Quieren tratarte como a un timoto cuica Por eso es que no siga Trisa le dita y mi clica Le rompe la mica Toda esa gente rica es África Saludo a mis padres, padrinos, tíos y hermanos Sobrinos, cuñados, mujer, hija y primos lejanos A todos desde acá, le extiendo mi mano Para lo que necesiten a ti o en el otro plano espiritual Y nunca vayas a ser desleal Con tu propia sangre o terminará yéndote muy mal Esos son unos cuantos tips que yo te puedo dar Para ayudarte a buscar un mejor bienestar personal Es poco a poco, pelo, pelo, paso a paso Si no aprendiste a las buenas, a los coñazos Es poco a poco, paso a paso, pelo a pelo Mi gran anhelo es llegar viejo como mis abuelos Para ver crecer a mis nietos y echarles cuentos Como lo hicieron conmigo en algún momento También quisiera que el tiempo pasara más lento Y que las palabras no se las llevara el viento Hace falta escarmiento y más conciencia Para poder acabar con tanta violencia Piden que tengamos paciencia Pero ya hemos pagado las consecuencias Y vivir así no tiene ciencia Estados declarados zonas de emergencia Por su ineficiencia, por su negligencia Por su indiferencia, por sus falsas creencias Niños pierden la inocencia Mientras que en la superintendencia reparten la herencia Deberían estar escumpliendo una sentencia O el quilombo les seguirá mostrando desobediencia Clemencia, esto es una demencia Carencia, para los pueblos en resistencia Les dedico esta ponencia Es poco a poco, pelo, pelo, paso a paso Si no aprendiste a las buenas, a los coñazos Es poco a poco, paso a paso, pelo a pelo Mi gran anhelo es llegar viejo como mis abuelos Hoy me levanté un poco preocupado Porque ayer pregunté por ahí si había de eso Y me dijeron que no había llegado Que se habían caído unos kilos, que en la alcabala Que había escasez y que la cosa estaba un poco mala Agarro el phone y le marco al compi Geraldo Y salió una operadora diciendo que no tengo saldo Cojo la cédula, llave y bajo a la esquina Están los macas gritando que el monte ya llegó a las minas Que todavía no lo han picao Que media hora envuelven los pedis y me silban por el otro lado Que la chante un pelo, que por lo menos ya hay Eso me pone fine como la película de Go High Hoy voy el silbido y me asomo por la ventana Ahí está el pana, toma lo tuyo y dame mi marihuana Me entrego un cuarto del marrón Le arranco un tajón, lo echo en el coco Y me voy esmoñando pa'l balcón Después que lo dejo suelto como el arroz Le boto las pep en joloprendo y le saco dos Siendo el incienso mientras pienso en silencio Y noto como el humo se va poniendo más denso Pasa por la garganta y las vías respiratorias Llega a los pulmones, sube y se apodera de la memoria Voy pa'l DVD, meto el CD de la Oyen Kira Es como si estuviera graviteando en la cota mil Me pongo a descargarla con los ejercicios Porque no hay nada peor que alguien con vicio y sin oficio Me tomo el lápiz, el papel, mis herramientas Quito lo que estaba puesto y lanzo una pista violenta Me siento bien de peso, guarde paso a peso Pluma, fuma, pero no dejes que otras cosas te consuman Como el alcohol, como el hachi, las piedras Y un montón de cosas que no te las da La madre tierra es el cultivo Como un día festivo Después de cada comida El respectivo digestivo Y dígame si hablamos del fucking gripacho Te arruinan los planes muchacho Con solo cuatro estás borracho Hablando lento y olvidando las cosas Pensando que a veces se sufre pero también se goza Y aunque para mucho esto sea un tema tabullo Seguiré mi smow tool como Dr. Dre y Snoop, yo Deja que monte mi placa en la plata banda Siembre una semilla y la mata Me suelte una banda Ese día compramos cien latas de spray Grafiteamos todo el barrio y lo declaramos legal hay Zona de tolerancia sin mucha extravagancia Matando las ansias y dejando la gran fragancia en el aire Pa' que todos se sientan conectados Y si alguien que no ha fumado Que le de que esto es hasta que no esté un down No seas boleta, fuma caleta Que la cara de la gente es pri se respeta Si ves que hay moros que en la costa no te meta Y date una gireta que tú sabes como es el beta beta Si los tipos se lanzan y la mata se esconde Y si preguntan donde tú verás que lo que les responde Que requisen y se vuelvan locos todos esos policientes Que cuando se vayan le vamos a volver a dar falla A lo criminal yo ando con mi consumo Personal aunque digan que es ilegal A lo criminal yo ando con mi consumo personal Porque ese es mi hábitat natural A lo criminal yo ando con mi consumo personal Así lo vean bien o lo vean mal A lo criminal yo ando con mi consumo personal Se finish up it up Yeah Es el quilombo From barrio a las minas Calle Bolívar North de los Macanaki Se acabó el tabú y dice así En una pipa, en un rolli, en un bongo, en un cuero Cogí una manzana de un hueco y prendí un yesquero Que aquí se fuma ganga de enero enero Así la gente nos llame marihuanero Yo, 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 esto se puso bueno Yeah, 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 yeah Es pandemonio con apache Yo, uh, voy a tirar las minas Pa' tu falta de identidad Esto es afinando, you know how we Y dice así, Willy May, agarra y voy Miles de agrupaciones sin identidad Que cantan lo que está de moda Para pegar con facilidad Cambian de género y pierden la originalidad La calidad, la esencia y la naturalidad Yo, no los critico porque sé su realidad Unos lo hacen por una causa y otros por necesidad Y eso es falta de creatividad, variedad y autenticidad La gente de aquí como que tiene otra mentalidad Hacer un casting, tomar 20 retratos Elegir 5 pelagatos y hacerlo firmar un contrato Después le ofrecen money por un largo rato Y terminan transformándoles del pelo hasta los zapatos Bienvenidos al campeonato En donde viejos y novato a diario sueñan con el estrellato Pero si tuvieras lo caro que sale lo barato Cuando se quiere obtener la fama de inmediato Ocupar el pináculo del espectáculo Es pasar por encima de cualquier obstáculo y vencerlo Ya que una cosa es conocer el camino Y otra muy diferente es recorrerlo Es que los explotan, juegan con ellos a la pelota Los alborotan, los agotan y después los rotan A otros los botan, por eso yo sigo en mi flota Callándoles la bocota para que dejen su nota A los artistas de afuera los tratan burde fino Les dan camerino con comida, champaña y vino Les ponen pirotecnia, luces hasta ingenieros Cobran un vialero y a los teloneros ni pamperos Ni viáticos, ni dinero Treinta minutos pa' los raperos Y como dos horas pa' los extranjeros Sabiendo que lo de aquí tiene que ser primero Tracaleros por vender patra y pagar protes ya no los quiero ¿Cuál es su preferencia? ¿Cuál es su conveniencia? Si sabemos que esa orden proviene de la alta gerencia Por eso es que creamos nuestra propia agencia Somos independientes y con diez años de experiencia Deme lo mío y no me digan ni pío que yo no fío Y mucho menos esos que no son panas míos Quizás con esta canción me busque un lío Pero no importa porque de mejores sitios me han corrido Pues el Apache junto a junto al band Conexión con Guatire celebrando a lo grande Con una moña de creepy y una botella de brandy Pa' que los contrincantes para acá no se manden Me dice que el Apache junto a junto al band Conexión con las minas celebrando a lo grande Con mi disco afinando y una botella de brandy Pa' que los componentes para acá no se manden Dichas agrupaciones sin identidad lo juran y perjuran Serle fiel a esta supuesta cultura Y a su sinvergüenzura deja que cambien su aspecto físico Y los ponen a escoger entre diez mil nombres artísticos Las tijeras y sus propietarios se hacen solidarios Pa' que no te vistas tú y te vistan como Super Mario Varios lucen como recién salidos del armario Los forran en oro como el hombre bicentenario Todos ellos al igual que uno escucharon Dinoys Y le cambiaron la apariencia por delante y por D-Droid Los llevan a un canal del DB pa' poner el disco en venta Le piden que improvisen y terminan lanzando letras Ellos son títeres de sus propios parques temáticos Nos ven como si fuéramos capos del narcotráfico Te regatean si uno te vaina pide los viáticos Cuando viene mi turno le bajan al inalámbrico Y uno quiere que se escuche de aquí a Taipei Estos mismos empresarios aquí inventaron esa ley Al bajarte regalan un cachito y un Gatorade Luego montan a la mezcla de Simón Díaz con Lil Wayne Pandemonio J.P.A. y hace un llamado a esa gente Que creen que esto es papa y con ellos juegan papa caliente Que seguiremos dando luz a los que calzan 37 Mientras nuestro cerebro nos siga mandando corriente Los pajaritos preñados te dejan ese ojo más morado Que la estación Chacao y te tienen dando un cuarto un buen rato Pa' que termine siendo una marioneta de dos magnates Que comieron mierda y nunca lavaron un plato Sin afinar mucho fue el primer llamado de un vocero Que le quiso llamar la atención rapeando Y en el 2010 pero en defensa propia por el rap de aquí Nos unimos pa' seguir afinando Sanabria Otra vez estructurando la instrumental Dilo Aportando un grano de arena Al disco de Apache afinando Friel presenta Flow Gallery en la producción El ritmo temático del rap En complicidad con Jorge Herrera Esto es una letra íntima De esas que hacen pensar De esas que cuando escribes no las puedes olvidar De esas letras que a veces solo quieres desahogar Y que por una causa u otra te la tienes que guardar Se rompió el seno familiar y tus padres se alejan La relación en pareja se te pone más compleja Eres libre pero te sientes detrás de una reja Y la oportunidad de ser feliz cada vez más se te aleja Andas triste, ríes poco y sufres tanto Que en las noches los buenos recuerdos te hacen ir en llanto Se extravió el encanto El te deprime, el corazón se oprime y reprime Las lágrimas que hacen que te desanimes Dime, ¿quieres huir? ¿No puedes dormir? ¿Quieres seguir? ¿O te quieres ir a otro lado a vivir? La vida te cansa y todo te aburre Y estás tan predispuesto y sensible ¿Qué? De todo te ocurre No quieres estar solo pero necesitas espacio Para adrenar todo eso que por dentro te produce un vacío Sufrimiento terrenal y pensar que todo tiene su final Te causa agotamiento físico y mental Estás de mal humor, no quieres ver el resplandor Te apegas al dolor y ya no crees en el amor Te almas de valor pero no es suficiente Hay que ser muy valiente para ponerse a nadar contra la corriente Miras al cielo en busca de una señal Cierra los ojos, respira, los abre y todo sigue igual No te llaman ni has perdido contacto con tus amigos Y por tu zona la envidia calcome a tus enemigos No entiendes por qué se te cierran los caminos ¿Por qué este mundo es tan malvado y tan mezquino? Dicen que esas son las jugadas del destino Y que al final de todo llego al pam, pam y al vino, vino Sube el ánimo, date fuerza, no decaigas, no flaquees, vino Importa lo que la María se traiga, ya sea bueno o malo Los problemas hay que atacarlos y solucionarlos Para así algún día poder superarlos Sube el ánimo, date fuerza, no decaigas, no flaquees, vino Importa lo que la María se traiga, ya sea bueno o malo Los problemas hay que atacarlos y solucionarlos Para así algún día poder superarlos Y hay da polémica en la pista Esto es letra íntima Ella es mi concubina La que conmigo compagina Ya van como tres años que vivimos en las minas Yo soy cantante y ella bailarina Y si me preguntas como ha sido esta relación Ni te imaginas Todo empezó por allá en la época de Trenstone La plaza, las Mercedes y los locales full adentro Yo entro, bam, lo primero que me encuentro Es a ella bailando con un estilo bien violento Así empezó el cortocircuito Hablé con una de sus amigas y cuadré el número ahí mismito Le envié unos cuantos mensajitos Ella también me los respondió Y los dos caímos en un jueguito Que si tú eres mi negrita y yo tú negrito Que en vez de amigos podemos ser noviecitos La invito a un toque de papachanti Que había en mulli en una esquina Le pregunto si puedo darle un besito La pasamos bien bonito Y a todas partes que íbamos Eso era agarrado de las manitos Como dos tortolitos enamoraditos Dándonos piquitos y llevándola poco a poquito Cada vez la cosa agarraba más color Y se ponía mejor como la primera vez que hicimos el amor Y cada vez la cosa agarraba más vida Entre llamadas y salidas No aguantamos dos pedidas Y nos unimos Compartimos Nos conocimos Nos conectamos Y también cuenta nos dimos Que podíamos seguir juntos Y decidimos Conocí a la familia Y fue cuando una hija tuvimos Es linda y bella A la cual estimo Con la que jugamos Y con la que vivimos Y aunque a veces discutimos Sé que te enamoré cantando Y por eso hoy esta historia te la rimo Ella es una que mi nana Y yo un taurino Los dos de fuerte carácter Pero fino Vamos por el mismo camino Y si no hemos terminado Es por nosotros Y no por cosas del destino Le llevo cuatro años por delante A ella le gusta la luna llena Y a mi la me enguante Los dos somos buenos amantes Y como dice cultura profética A ella la conozco de antes Me muestra su coreografía Y yo le canto las canciones mías Y podemos pasar todo el día Vemos películas Cocinamos Compramos chuchería Una cerbatana Y no las tomamos Tratamos que los días no sean rutinarios Aunque a veces no hay más nada que hacer Que estar metido en el barrio Cada día más la valoro Porque sé que no es fácil El papel que desempeña vale oro Cuando nos sale viaje Nos entristecemos Cuando tenemos percance Los resolvemos Hacemos lo que podemos Pa' que la relación siga adelante Y no se nos vaya al demon Al demonio Y si vivimos en concubinato Es porque todavía no le he pedido matrimonio Por los momentos Y si un día nos casamos Quisiera que la boda Se celebrara mar adentro Es pa' que Yemayá Se lleve todo lo malo Y pa' que su H y su bendición Sea nuestro regalo Si quieres nos tomamos Un intervalo de tiempo Para pensarlo bien Y analizarlo Confianza y comunicación Dicen que esas dos palabras Son la base De toda esta cuestión Del amor al odio No hay mucha separación Pero de mí hasta ti Siempre estará abierto mi corazón Porque querer es poder Y porque detrás de todo buen hombre Hay una buena mujer Si ponemos de nuestra parte Vamos a ver que todo esto que construimos Nunca se nos va a caer Y dice Vamos caminando juntos por la playa Emparejados como lo hacen las guacamayas Estalla Una gran explosión de amor Y somos tú y yo dándonos cariño Y mucho calor Mami Algún día Algún día Tú te acuerdas cuando eso yo a ti Te lo decía Te lo escribía Te lo repetía Y ahora qué casualidad Te lo vuelvo a mencionar En esta poesía Es que ojos tan bonitos Esos labiecitos Chiquitos Combinan con este negrito Si te hago cosquillita En esos piecitos Y te beso en el cuello No hará falta que te haga un collito Aquí está Tu papi Esto es pa' mi mami Mi concubina Mi negrita fina Y divina Mi cuina La que me domina Esto es pa' ti mami Un 28 de mayo Un día inolvidable El día de tu cumpleaños Gracias por ese apoyo incondicional Por ser leal La mujer ideal Esto es amor verdadero Sincero Amor real Prende la máquina Que ya estoy listo Para el tatuaje Si es tu primera vez Será mejor que te relaje Y aguantes tu pela Aunque te duela Para que veas por tus propios ojos Cómo está el nivel En Venezuela En cuanto al tatu se refiere Ahorita Aparta tu cita Y prepárate a oír Esas agujas malditas Que perforan tu piel Aunque suene cruel Si no que te lo diga El Joaquín Joseph Darwin O Lionel Etcétera Mira los diseños En la revista Hasta en la internet Puedes encontrar una gran lista Lo que quieras Desde lo que hay Hasta lo que no exista Y cuando te sigas tatuando Dirán que eres masoquista Del dolor Pero no importa He visto cosas peor No hagas caso Y deja que el tatuador Le eche más color Y por favor Lávatelos bien Y ponle crema Que no agarren mucho sol Porque ahí si no Y vendrá el problema Va citracina Vaselina Obeducen un cuento Recuerda que esa tinta Va por fuera Y va por dentro Y atento Que eso va a durarte Toda la vida Es como una herida Se pone fea Si no la cuidas Así que Dale suave Hasta que curen con paciencia Y recuerda que esos tatuadores Tienen experiencia ¿Por qué lo digo? Porque ya han estado en conferencias Y han dejado al país Bien parado En la competencia Sin mucho estatus Es zigzag Y flow Apache Firmando contratos Con Leo Tatu Para que aprendas Te anotes en la agenda Y te decidas Un día tatuarte Un hace merenda Pieza Cheque Estamos más rayados Que becken Las minas city En complicidad con los tech Y no importa Hacerse un tatuaje En cualquier zona Ya no me impresiona Es algo que me gusta Y me apasiona Un tatuaje Una forma de arte Y expresión Concentración Precisión Al momento de la inyección Inspiración Técnica y tinta En combinación Trazos y rellenos Que con el cuerpo Hacen conexión Mi opinión Es que respeten Nuestra decisión Que así como yo Tú también tienes Vicio y adicción Esa es la misión No hay temor No hay dolor Esto es hasta que el doctor Termine con la operación Dice La máquina raya Y el cuerpo aguanta La tinta entra Y con la sangre se compacta Está viendo como la piel Se hincha y se levanta Sigue tatuando Yo Que ahora es que no falta Yo Estamos en circuito cerrado Con Herrera El del bisturi En homenaje A los que tatúan A los que tatúan El balón No te vuelvas crazy Armas tu jugada Y ataca O te la trabo en la face Y pelo lacio No vengas pa'ca Invadir mi espacio Con ese flowcito Que le sigue faltando Potasso y proteína Si no sabes Lo que se avecina Son los vientos A las minas A los que hacen Girar las turbinas De este jet Te rompo el servicio En el primer set Y siempre ando bien presentable Como la comida gourmet No te fijas Que mi estilo raspa Como una lija Sorprende como la cuija No hay norma Con la que me rija No me exija Ese tapán Con la misma cobija Guarda en su distancia Y no se me dirija Que se sujeten Que es mejor estar en la calle Comiendo sardinas Que estar en una prisión Preparando un filete Tú lo que quieres Mujer y billete Yo lo que quiero Es sacarle la mierda A la pista Como hacen con los cadetes Ya no son dieciocho Ahora son veintisiete Viando en sí pa'l retrete Con su dime Y direte eso quete Cuando ya yo ensayaba Tú tomabas tete Cuando tú no tenías A camilla Me decían el caballete El que los deje Estupefacto El que los atrapé En el laptop El rap Los míos en el estudio Con la laptop Esto suena compacto Es otro extracto Si te lanzas pa' acá Debuye el cactus Stop alto Esto es cancha completa No es un tres pa' tres No te metas Ni te comprometas Con el que no es O te dejan a pie Y se hunde el peñero El truco es saber Cuando eres el último Para poder ser el primero Es la nueva política En el genero Para los que andan En el guero Y no han guindado Su ropa en el tendedero Con solo un close up Te saco de la inop Para oírte a ti Prefiero ir pa'l BMS A escuchar a segundo Y tomarme un trago Mientras chicha pago Pensando en comprar Una casita Ya en Trinidad y Tobago Pero que esté bien Cerquita del lago Para pasar todo el día Como un vago Preguntándome ¿Y ahora qué hago? Si me da la depres Enciendo el repro Me pongo repres Se me escribo Y los convierto En limonadas Trape guaxamara Aunque sigan pasando Cosas raras Y la vida es de cara Te aclaro que el apache No para Y dicen Bomb Explota la bomba Como un cañón Dile a los tuyos Que vayan quitando el carón Give me the son Es el apache En el micrófono One, two Ahí voy Yo Como todo un layón Y dicen Bomb Explota la bomba Como un cañón Y dile a los tuyos Que vayan quitando el carón Give me the son Es el apache En el micrófono One, two Ahí voy Yo Como todo un champión Y dicen Bomb Es el quilombo Las minas from Los del calle com Donde siempre pega el pestón Y dice Bomb Empezó la clase Abre el salón Que llegó el tichero apache Alumnos pa'l pizarrón Dice Bomb Rueda los compis No seas dragón No seas king com Dame pa' soltarle un jalón Y dice Bomb Pa' los que andan firmando Un papelón De alcapón Y todavía no han subido El escalón Calma el drible Es que aquí todo es un beta Mientras más tranquilo más boleta Y yo mi rap Mi radio Y mi corneta Con humo por los aires Y a nivel de los cometas Volando por los cielos Pero pisando el planeta Aquí todo es un beta Mientras más tranquilo más boleta Y yo mi rap Mi radio Y mi corneta Con humo por los aires Y a nivel de los cometas Volando por los cielos Pero pisando el planeta Yo Aquí todo es un Beethoven Pendiente en la calle Pa' que no te roben Que ahorita en la pista Cualquiera Te puede dar Que no ves Sin derecho a pero Vas el piloto Y el parrillero Te pega un quieto Y te arranca El Blackberry Con tu dinero Todos van Con los vidrios arriba Seguros abajo Con la mente activa Y apresurados Pa' su trabajo Tratando de adaptarse Al ritmo de vida Cotidiano Y que entió Los carros Las motos Las bullies Los fulanos Quede ese sano Y no esté jugando A la ruleta Que la cosa por aquí Cada vez se pone más boleta Dice Que Dios no ahorca tu cuello Pero lo aprieta Y que en Caracas Acá donde vivimos Todo es un beta Mucho ampa Y una lluvia de balas Que no escapa Si no esquivas la rampa Rampa y caes en la trampa Y parampa Te zampan o te llevan secuestrado Así que mire pa' los lados No la sueñe Y tenga cuidado Es que aquí todo es un beta Mientras más tranquilo Más boleta Y yo mi rap Mi radio Y mi corneta Con humo por los aires Y a nivel de los cometas Volando por los cielos Pero pisando el planeta Aquí todo es un beta Mientras más tranquilo Más boleta Y yo mi rap Mi radio Y mi corneta Con humo por los aires A nivel de los cometas Volando por los cielos Pero pisando el planeta Esto es un beta Luchando en una selva de concreto Exigiéndole respeto A la sociedad por completo Mete de concreto Y corazón de cemento Luchando contra adversidad Aumentando el movimiento Esto es un beta La sobrevivencia personal Donde el egoísmo pasó Donde el egoísmo pasó A un plano principal Donde cada quien Siempre piensa por individual La traición se hizo tan común Que ya soy normal Mientras más tranquilo Más piedra en el camino Pero vivo positivo Por eso la gel y miro Aprieta Que estamos en tiempo Profecía Desde hace muchos años La Biblia lo decía Deja la melancolía Actúa con sabiduría Y borra el pasado Que estamos en otros días En mi filosofía De lo que es un beta Borrando las caretas El cuarto recesenta Es que aquí todo es un beta Mientras más tranquilo Más boleta Y yo mi rap Mi radio Y mi corneta Con humo Con los aires Y a nivel de los cometas Volando por los cielos Pero pisando el planeta Aquí todo es un beta Mientras más tranquilo Más boleta Y yo mi rap Mi radio Y mi corneta Con humo Con los aires Y a nivel de los cometas Volando por los cielos Pero pisando el planeta La gente usa franelas Que dicen no disparen Afuera hay criminales Que matan por cuatro reales Muchos hoy prefieren Encerrarse en sus hogares Las condiciones en que vivimos Ya no son las ideales Tiros van Tiros vienen Quitándole la vida A las personas que tú quieres No se salvan ya los niños Ni ancianos Ni mujeres De esto que estoy hablando Nos afecta a mí Y a ustedes Sale un reportaje En la prensa nacional Dice que asesinaron Con fulano de tal Se escapó su criminal Eso es algo normal Queremos que responda El ente gubernamental La agonía Y el llanto Se apoderan De mis calles Luego los noticieros Hablan con lujos Y detalles Se sangrienta la escena Que vivimos a diario Los proyectiles viajan Sin importar horario Así está la ciudad Así está mi país Así está la cosa De peligrosa por aquí Porque aquí la cosa es Bandera y bien candela Porque aquí ya todo es un beta Y en Venezuela Así está la ciudad Así está mi país Así está la cosa De peligrosa por aquí Porque aquí la cosa es Bandera y bien candela Y porque aquí ya todo es un beta Y en Venezuela Catalogado entre los tres países Más peligrosos del mundo Caracas, Venezuela Nuestro país se ha convertido En un campo de plomo cerrado Pero aquí vivimos Aquí nos quedamos Aquí sobrevivimos Nuestra frontera Nuestro hogar Decidimos quedarnos Aquí decidimos vivir en este beta Distorsión, secuestro, robo y abuso Pero barnizado de esperanza Gabo 21 12 Del 2010 Día importante La vida te otorga la libertad Y rompe las fronteras del cautiverio Disfrútala Respira Afinando Afinando Full Full criollo Conecta la bocina Te llegó la mina Sanabria en el PC Con el instrument Mientras pancha fina Guaxamara Se les hundieron los motores Y a la máquina Yeah, yeah Esto termina Afinando Esto no camina Llegó el momento propicio De hacer un sacrificio Olvidarnos de los prejuicios Andar con mucho juicio Que este mundo ficticio Nos está sacando de quicio Volviéndonos locos Y llevándonos hacia el precipicio Precis bancaria Energética alimentaria Y en algunas partes Hace falta ayuda comunitaria Pelean y discuten Por razones innecesarias Y se matan por plata Drogas, mujeres Y por hectáreas Son tantas las nubes Que nos impiden ver el cielo Los recelos Los desvelos Los duelos Y hasta los anhelos Se pierden por celos Por estar mordiendo el anzuelo Chocamos dos veces Con la rock Y perdimos el vuelo Siguen moviéndose Velos Las manillas del vuelo Y en el polo Los témpanos Se hunden por el desvielo Ellos creen que la vida Es un helado Con caramelo Pero hello Ahora pa' creerlo Primero hay que velo Todo suma Todo vale Todo cuesta Nada resta Hay propuesta Pero no hay Dios Que nos saque de esta Vivimos fingiendo ser felices Como unas lombrices Cuando el planeta entero Se nos caen Nuestras narices Canalicen Su energía Y no la malutilicen Y sembremos el árbol Al cual cortaron las raíces Aterricen Que la tierra firme Y fuerte duro pisen Que la fuerza de voluntad No esté en los bíceps Ni en los tríces Concienticen Si queremos que esto se organice Hay que unirse Y dejar de estar acatando Directrices Valoricen Lo que tiene Y dejemos el materialismo Que aquí no tenemos Na propio Más que a nosotros mismos Pájaros planean Peces jaletean Caracoles babean Doros parlotean Y los ratones carroñean Otros se aparean Rebolotean Y se picotean Pero el mapurite Yo Sabe muy bien A quien vea No te creas Aquí también Se ven cosas demente Como indigentes Que construyen su casa Bajo de los puentes Se arropan con cartones Y se bañan Allí en la fuente Si tu crees que hacen algo Las autoridades Incompetentes Solo sirven pa' pararlo aún Y a personas decentes Pero no se meten Ponde el ambiente Está bien caliente Igual que en las prisiones Hay mal estado En las instalaciones Reclusos reclaman Sus traslados Y mejor atenciones Líneas generales Lo que vamos Es de mal en peores Desaparece el respeto Los principios y los valores Los pormenores Sin sabores Marchitan la flor Y aquí no hay malas hierbas Sino malos cultivadores Siguen pagando inocentes Y justo por pecadores No hay calmantes Ni sedantes Que alivien estos dolores Los principales autores No aceptan sus errores Y voltean la arepa Antes de que se cocinen Y se gore Predicador y auguran Que vendrán tiempos mejores Pero crecen las labores De rescate Por los temblores Corren los rumores De que algo pasa Tras bastidores La iglesia católica Jura Abusando a los menores Basura en la calle Trae enfermedad Y malos colores Y así como esos problemas Ya son múltiples factores Señoras y señores Y este asunto Pasó a mayores Y nada cambiará Hasta el día En que cada uno Colabore El comportamiento humano Y sus daños ecológicos Aguantos nucleares Y sus avances tecnológicos No es lógico Convivimos Que es un zoológico Diabólico Repleto de maltratos psicológicos Se le fundieron los motores A la máquina Ya no camina Ya este mundo Está en ruina La raza Se nos extingue Se extermina ¿Y quién predomina? Los del poder Con la mente dañina Sal del horario De oficina Rompe la rutina Abre la retina Pasa por la esquina Y dime qué opina Verás a un gentío Siguiendo doctrina Tomando aspirina Palestra y buscando Protección divina La luna me ríe El sol me ilumina Las chicharras Cantan duro Y hasta afinan A veces el veneno Es mejor que la misma Medicina Y la gallina Mientras más se escarba Más tierra se echa encima Esto no es vodka Con naranja y granadina Esto es sabiduría Experiencia Mezclado con disciplina Para los que subestiman La rima asesina Ahí les va otro ramo Envuelto en un racimo De espinas Esto no acaba aquí Esto no termina Esto viene arrasando Como el huracán Katrina Tu nivel te quina En cambio el mío Se mantiene alto Como la capital de Quito Y grande como el aguila filipina Dame más pistas Para dar mi punto de vista Y si esperabas un coro Anda y búscate un corista No soy pesimista Soy un realista Humanista Que como Colón Con cada canción Va a la conquista Uno le llaman raperos Y otros artistas Yo Y yo les llamo Ser humilde y detallista Un gran liricista Que está entre los duros De esta lista Construyendo su autopista Así que man Pendiente y vista No es como empieces Sino como lo termines No es el más que opines No es el que más domine La puesta en escena Si no cantas Lo que te llena Pa' que te encadenas Si el que mucho habla Poco suena Todavía no sé Cuál es la ciencia De ser la eminencia Si detrás de ese traje Escondes falsas apariencias Marca la diferencia Y no jodas la paciencia Porque habrá turbulencia Y eso es una advertencia Andan fuera de frecuencia Hablando incoherencias En el podio Proyectando odio Y cometiendo imprudencia Sabiendo que para ellos Soy una influencia Buena referencia Aunque no me llamen Pa' sus conferencias Y no es que esté picado Sino que unos cuantos rapeados Creen que el mundo es suyo Y que nosotros vivimos alquilados Dicen tener coraza Y de que mueven masa Pero esa ropa sucia La seguimos lavando en la casa Al margen de lo establecido Mis seres queridos Nunca se olviden del hambre Después de haber comido Antes que la cosa Se salga de control Asume el rol Y saca de tu interior Ese rencor Que eso te generará Un mejor confort Y a la hora de montarte A cantar Tu show saldrá mejor Y hasta puede que guste Allá en el exterior Pero antes Tendrás que haber derramado Mucho sudor Como hace años Lo hicieron personas de color Que desde el siglo XV Soportaron tanto Maltrato y dolor Aquí ya no hay temor Lo que hay es un buen jugador Y apostador Que siempre le juega ganador Civiles No se me hagan los willies Y sientan el fucking feeling Que los pone chilling Esto si es for real Debiles Esto es rap con estiles Ni que nos lancen fusiles San misiles Tumbarán estos raptiles Yo provengo De una familia de mandriles Que nació hace miles Cuando la vida no solo era un vacile Quieren que me cubile Pero no somos tan fáciles Dile Que aquí está su talón de Aquiles El factor sorpresa Una de las patas de esta mesa El que cuando se expresa Lo hace con firmeza y ligereza Hágame el favor Y tenga la bondad De decir la verdad O tendré que romper este círculo de amistad Es ocio Separa el corazón de los negocios Y evita que esto se convierta en un ocio Deja que la sangre circule Que no coabule Para que no se acumule Tanto odio en tus baules So La rima pule Para que te titulen Y no te anulen Cuando con los tuyos Por aquí deambule Sé natural Deja que el pelo se te enrule Y no te confabule Que aquí están los macas chacasules Tumbándoles la programación Y desmontando su fucking matriz de opinión To make up Está la idea son Es el apache Micrófono enorme Esta cadena un gran eslabón Las minas from Rap de corazón Desde los 70's cuando no existían discos piratas Y allá en Nueva York Son Averniga África Bambata DJ Master Flex Scratchaba en sus torna mesa Mientras los breakdances Daban quiros con la cabeza Así empieza el movimiento De una música protestante Que nació mucho antes Cuando esclavos de África emigrante Tocaron tambor Hicieron danza Y cantos de alabanza Alzando su voz Pidiendo a un Dios Liberta y esperanza Hoy la historia avanza Se intensifica la protesta De un género Que a través de lírica Les manifiesta Coraje, disgusto Lucha, amor Dolor, tristeza y alegría Rebeldía y valentía Convertida en poesía Viva Si nos miren de forma despectiva Mente positiva Y las manos arriba Que ahora es que hay saliva Escriban No paren Disparen Que estos ejemplares Lleguen a un centenar de lugares Y millones de hogares Se bribare Todo el mundo apoyando la causa Sin pausa Hasta que la multitud Quede exhausta Manigui Este es mi segundo CD Pa' los que creyeron Que porque tenía unos dread Iba a cantarle Riggi No manigui Eso es pal Bobby Su hijo Sigi Lo mío es el rap Hip hop Como el de Tupac Y el Biggie Fuck comersi This is real MC El amazing Your face In lot of mercy Con el papel y el pencil Del intro al outro El R en la grabación Flow gal en la producción Y Black Ghetto en la combinación Dándole impulso a esta expresión artística Cambiándote el panorama y la gestadística Las minas from Los del callejón Ghetto falla bomb Open microphone Cabón Aguanta el pestón Yo Para que ellos sepan cual es mi son Flow de campeón The ground Mientras burro arma el blog Now Ya no aparenten No inventen Intenten Mejor representen Y no se hagan mente Que esto viene del latín continente Mi gente Para el público oyente Que hay talentos que emergente Mantente real Sé transparente Y no te vayas por la tangente Que aquí están los fuertes que exponente El rap de altura Sin censura La cultura Sin conjetura Es mi hora Escuchen bien Casas productoras El opening De lo que se está cocinando El boom que se está creando Dando el todo Por el todo Ando Tejiendo mi telaraña Como araña africana Y en caravana Trabajando por el bien del mañana Apunte puro lápiz mongol Compongo y propongo Ideas que pongo En partitura De las cuales dispongo Sin criar mala fama Porque lo que gano Es pa' mi casa Mis dos chamas Y los demás Se lo envío a mi mamá Pa' que no le falte comida En la nevera Compre sus medicamentos Y ayude a mi hermana En la bloquera Que mientras tanto Yo sigo en espera Escribiendo, poniendo Y dejando en alto El nombre de la familia Reyes Analisis De que tú De que tú gancha Analisis De que tú De que tú gancha Analisis De que tú De que tú gancha Analisis 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 De que tú De que tú gancha Analisis De que tú gancha Analisis De que tú gancha Analisis 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 Apatia Fernando Alpamut Alpamut De que tú Alpamut Alpamut Pando De que tú Apatia Fernando Alpamut Alpamut De que tú Al famoso Ghetto Control, Apache Fink, Joven Dinka, Jabrez, El Camino, Burua y Gota. Yo represento la voz de un barrio que exige ser escuchado, pa' los que se hacen los dormidos, pa' los que se hacen los ciegos y los soldos y le ves te comunicar. Yo pongo el canal y hablan de una crisis mundial, pero sales pa' un centro comercial y un gentío gastando real, y otros con un poco de sencillo en los bolsillos guardando el pasaje pa' subir pa' los ranchos lleno de ladrillos, los tanques de aguas en los techos y cinco en las antenas buscando pa' la leche, los pañales y la maicena, da pena ajena pero es lo que más me llena porque sé que más adelante la cosa se pondrá más buena. Si es Venezuela, arepa frita con mortadela, se fuma bastante panga y los viernes se caen a chela. Los panitas en el barrio se dicen rela, en la noche se ve novela y en la mañana la chamba en la escuela. La luz, teléfono, alquiler, la bombona y gacela, las abuelas diciendo, mijo, de que vuelan, vuelan. Si no es con pisto, confón, es a capelli, ni que venga un diluvio, van a pod y apague esta candela. Los embalses se secan, el agua la están racionando, unos ahorran energía y otros la están derrochando. Hay seis millones de habitantes sin empleo y más de cien niños muertos en los barrios por los tiroteos. Todo está picante, el clima cambiante, las cifras son alarmantes y pa' llegar hoy hay que salir doctora antes. Todo es una tranca y hay cola hasta de peatones, si vas en el metro salen pujones de los vagones. Ya hasta parecemos animales, dejan morir a los pacientes por falta de insumos en hospitales. Las carreteras en malas condiciones y el quino sorteando cada semana miles y miles de millones. La salud, la inflación, el transporte, cual será nuestro norte si hay que pagar hasta pasa que el pasaporte. Y todos queremos mejorar la calidad de vida pero acaparan hasta la comida, la vaina está jodida. La ropa, los hijos, la vivienda y los artefactos no aspira a tener algo pero los montos están muy altos. Hay oferta y descuento al 50% y con todo y eso el sueldo no alcanza para el sustento. Siento que hace falta un plan de desarrollo de nación. Hay mucha malversación, hay mucha devaluación, jóvenes sin orientación por falta de educación. La ciudad tiene la detención, que frustración está en esta posición. No soy opositor ni revolucionario, solo soy un rebelde que habla por ti por el barrio. Pa' que suban los salarios, hagan un nuevo inventario, cambien el escenario y no sigamos viviendo este calvario. Estamos en crisis pero seguimos en la brega, la cosa está difícil, la calle no juega. La maldad se niega y los reales no llegan. Como sufre esta gente cuando el hambre pega, colega, esta es la verdad que todos callan. Hay muchas fallas pero como que nadie las detalla. No sean canallas, crucen las rayas y tumbe esa muralla. Que haya lo que haya, seguimos en la batalla. Give me fire, Jorge Frere está en las máquinas. Yo, y el AP up en el papiro, al compás de mil centauros, desde otra óptica. Dice yo, Sanabria en instrumental, pa' los raperos que en verdad sí representan. No para, esos que por ahí comenta y cuando a pa' se le enfrenta, yo el motor se le recalienta. Mientras la pista galopa, el Apache continúa aquí de pro a popa. Hip y hoppa, este es que el ritmo que te dopa, pa' que te acuerdes que no todo es joya, luz y ropa. Esto no va, esto no para, ten cuidado con quien te topa, que en cuestiones de segundos se te bota la copa. Vendiente, yo, que por ahí viene la tropa, que con la rafa lirical te arropa. Yo, dilo, que es lo que está pa' sopa, Herrera se lo tiene en fe, esto es afinando, 2010, 2011.